La Verde Para atrás moviendo tu cuerpo Conmigo ven que a bailar ¡Aguá! Para atrás moviendo tu cuerpo Conmigo ven que a bailar Conmigo para adelante Para atrás moviendo tu cuerpo Conmigo ven que a bailar 1 y 2, 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 ¡Aguá! 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 y no para atrás ahora todo el mundo si se mueve parante se mueve para atrás ahora todo el mundo si se mueve para atrás se mueve para atrás ahora todo el mundo si se mueve para atrás ¡Wooow! ¡Oh, oh, hey! ¡Así! ¡Vamos! ¡Opa! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!